En este caso, este hombre actuó dentro de su casa. La diferencia con el jubilado de 71 años es que salió a buscar al ladrón afuera de su casa. Acá es legítima defensa por donde se lo mire. Pero no entiendo. Esto es lo que marca la diferencia. ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que esperar? ¿Que te roben todo? ¿Que te peguen ellos el tiro a vos? No entiendo cómo esperan que funcione para que esté bien hecho dentro de todo lo pésimo de que te entren a robar y te violen en tu propia propiedad. La tenencia ilegal de armas... Eso está bien, Ponele. Bueno, claro, digamos, era una persona más allá. Porque uno escucha la palabra jubilado y francamente se enternece siempre porque se nos figura un abuelito en la cabeza. Pero tener un arma de manera ilegal no se puede. No sabes, ni siquiera hiciste una prueba para... Pero es que eso no vamos a analizarlo. No resiste análisis la delincuencia que entren a tu casa. Te vas a dormir, tenés 81 años. El hombre tiene que defenderse... Sin lugar a dudas, si por eso se marca la legítima defensa... ¿Cómo se defiende, Abus? No, sin lugar a dudas... Bueno, eh... ¿Cómo se defiende? Si no tiene un policía en la puerta. Sacando un permiso para cortar un arma. Sacando un permiso...